Entonces, compañeritos, los nenes en México, la mayoría, bueno, México es un país con más de 70 millones de pobres, de los cuales casi 50 están en pobreza y miserable, en pobreza extrema. Aumentale la descomposición familiar, las madres solteras, aumentale la corrupción, narcotráfico, delincuencia, aumentale el machismo, aumentale el bajo poder adquisitivo por los pésimos salarios, aumentale muchas cosas, pues entonces no les alcanza a las familias, bueno, familias ya casi no hay desgraciadamente. A las madres solteras, que les dicen mamás luchonas, no pobrecitas, tienen que trabajar muchísimo para malalimentar a sus hijos. Entonces no les dan las proteínas necesarias. Y ese muchacho que a lo mejor bien alimentado iba a medir un 80, un 85 o más, por la pésima alimentación en las etapas de mayor crecimiento del 1 a los 5 años y de los 11 a los 15, ya no desarrolló. Porque si le dan para sus papas, si le dan para su coca, si le dan para sus chiles en vinagre, para su sopa maruchana y todo, pero no le dan proteína de alta calidad y si le dan, como no está acostumbrado a comer proteína de alta calidad, sino cosas muy grasosas, cosas muy picantes, cosas con conservadores, alimentos, chatarras y demás, pues no crece lo suficiente, solamente engorda. Síntoma de un pésimo régimen alimenticio, una muy mala nutrición, porque son las proteínas las que producen que el ser humano crezca a su mayor potencial. Un caso muy particular de esto son los chinos. Los chinos, compañeros, que comen murciélagos y cuanta mugre. Antes, cuando eran un régimen socialista, tenían racionado los chinos, sobre todo en las regiones rurales, tenían racionado el alimento, no podían comer hasta ciertas cantidades, no tenían acceso a nutrientes de alta calidad y comían puras hierbitas, cosa que por un lado los mantuvo muy sanos, sin preocuparse por el colesterol y cosas así, pero eran muy chaparritos, eran una raza muy... En algunas partes, porque debido a que tienen también un cierto... Genéticamente, los chinos tienen varios orígenes, algunas regiones de China, como Mongolia, pues sí, siempre han sido muy altos, pero muchos de ellos eran chaparritos. Cuando se quita el régimen socialista en 1990-91 y empiezan a tener acceso los chinos a una vida más capitalista, donde ya pueden adquirir comida más fácilmente y proteínas de alto peso, y con los aminoácidos completos, empiezan a transformar su comida. Y es cuando empiezan entonces los niños chinos a desarrollar estaturas extraordinarias. varios de ellos han venido a jugar básquetbol a Estados Unidos, a la NBA, como Yao Ming, que medía 2 metros 20, más o menos. Entonces, compañeros, es una cuestión de la estatura, la talla, el crecimiento, es una cuestión de alimentación. Si tus genes no dan para más, por más que te alimentes bien, pues tampoco vas a crecer. Pero si tus genes están programados para cierta talla, pero no alimentas tu cuerpo con proteínas completas, frecuentemente, en un buen régimen alimenticio y sin tanta chatarra, pues nada más vas a engordar o ni siquiera eso, vas a estar escuálido, decrépito, requítico. Y bueno, espero que te sirva para algo todo esto. En cambio, el desarrollo, compañeritos y compañeritas, es la maduración de diferentes partes del cuerpo. Se diferencia del crecimiento, ya que este es solo el aumento de tamaño. El crecimiento no más es aumento de tamaño. En cambio, el desarrollo es la aparición de nuevas características, e inclusive la desaparición de otras. Cuando se desarrollan los hombres, les cambia la voz o aparece el bigote. A algunos se les cae el pelo, inclusive, que se caen pelones ya adultos, ¿no? Aparecen los rasgos o características sexuales secundarios. Esos cambios son paulatinos, se dan poco a poco, por acción de hormonas. Aparecen, ¿cuáles son las características secundarias sexuales y secundarias morfológicas? Cambio de voz, aumento de la densidad de vello axilar, de vello en el pecho, aparición de barba, de bigote, aparición de vello púbico. En las mujeres es la aparición de la menstruación, el agrandamiento, el ensanchamiento de las caderas, es el aumento en el busto, porque se está ya llegando a la edad de la reproducción. Y en el hombre, pues, es la espermatogénesis, el aumento de masa muscular, el vello púbico también, porque también se está acercando ya a la etapa de la reproductiva. Pero este chiquillo que está aquí, ese chiquillo, no creció, nomás se desarrolló. Tanto que hasta envejeció. Obviamente es un fake, ¿no? Pero bueno, nos da una idea de lo que es el crecimiento. No creció, pero se desarrolló el chamaco, ¿no? Otros crecen, pero no maduran. Se llaman chabelotes. Y aquí vemos las dos cosas. Vemos que esta rana, pues, primero era un conjunto de huevecillos, unos huevecillos que estaban fecundando al óvulo. Luego ya nacen los que aquí en... ¡Qué raros son también! Chorobojos, hazme el favor. ¿Quién hijos de la recontra... Les dijo que se llamaban chorobojos a los renacuajos. Bueno, qué extraño son. Yo he vivido en Nayarit, en México, en Morelia. Y llego aquí... Chorobojos. Hijos de... ¡De nacuajos! Venga. Bueno, los chorobojos, compañeros, son... las... los estados larvarios... de una rana a un sapo. Y vean cómo, no solamente crece, aumenta de tamaño. Sí, este está muy chiquito y el adulto ya está bien grandisísimo, ¿no? Pero estos son como 200 chorobojos de tamaño. Pero aparte se desarrolla... pierde unas características como la cola, como esta membrana. Ya no la tiene. Por eso son anuros. Sí, pierde las... Estas que son... las hendiduras branquiales las pierde. Las cambia por... las cambia por coanas. Sí, aquí todavía tiene la colilla, pero acá ya en el estado más adulto, ya la va perdiendo, hasta que ya no tiene prácticamente nada, ya cuando es adulto. Se está desarrollando. Le aparecen otras características, como por ejemplo, su distintivo color de piel y su patrón de coloración. Le aparecen las patas membranosas. Este no tiene ni patas, ¿no? Y primero se desarrollan las traseras y luego las delanteras, en fin. Aquí hay al mismo tiempo crecimiento y desarrollo. En este ciclo de vida de una rana toro, me parece que es. Una rana toro. Me parece que es una rana toro. Bueno. Hasta ahí crecimiento y desarrollo. Con todos los chorobojos, háganme el favor. Con el desarrollo los órganos se van formando y madurando, adquiriendo la estructura y función que acompañan al ser vivo toda la vida. Ya un muchacho, una muchacha de 18 años, pues ya desarrolló el busto, las caderas, las cinturas, las piernas, el pene y todo lo que lo va a acompañar al resto de la vida. Ya no le va a transformar. Ya a lo mejor nada más se va a deformar. Sí, pues por el envejecimiento, pues. O por la obesidad, desgraciadamente. Pero no es que se esté desarrollando. Más bien ahí ya sufre deformaciones corporales, pues por el mal autocuidado de la salud que tenemos la mayoría, ¿no? ¿Tale? Y durante toda la vida pues ya no me voy a desarrollar más. Ya la voz que se me quedó a los 18, 20 años ya es la que me va a acompañar hasta los 80. Si es que llego hasta allá, ¿no? Y hasta ahí crecimiento y desarrollo. ¡Royón! 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 ¡Royón!